El titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Emilio Shoafet, afirmó que la revolución educativa es un proceso en marcha que nadie detendrá y que involucra a todos los mexicanos. El funcionario federal estableció que esta misión solo puede cumplirse si todos ganan, tanto los maestros, los niños, los padres de familia y también la nación. Al encabezar el Foro Tabasco sobre la Consulta Nacional para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, precisó que la educación es prioridad explícita del gobierno federal y no solo un instrumento más de desarrollo social. Y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que trabajará de manera coordinada para garantizar la seguridad, los programas sociales y el abasto de agua en Xochimilco. En el informe de 100 días de gobierno de Miguel Ángel Cámara, jefe delegacional de Xochimilco, Mancera destacó que se presentará un proyecto para el rescate de la zona chinampera. Además aseguró que se fomentará el turismo en la delegación Xochimilco y se colocarán las cámaras de videovigilancia que prometió en campaña. La Comisión Nacional de Seguridad reforzará la seguridad en carreteras y principales turísticos del país ante el cierre de la temporada de vacaciones. Durante el operativo, que se mantendrá hasta las 24 horas del próximo domingo 7 de abril, se desplegarán 8.648 elementos, quienes contarán con el de 3.877 carros radiopatrulla, 17 helicópteros, 62 unidades especiales con blindaje desplegadas en la red carretera del país. Hasta el día de hoy, informó la Policía Federal, se ha proporcionado auxilio mecánico y ayuda médica a 135.056 usuarios. Y el país ruso excluirá a la mayoría de los proveedores de carne mexicana y canadiense a partir del 8 de abril por preocupaciones de que en esos países se use el suplemento ractopamina. El país europeo bloqueará a cerca del 80% de las firmas importadoras de carne mexicana, informó la agencia Interfax, y a más de la mitad de las canadienses, según detalló el portavoz. Canadá fue en el 2012 el mayor proveedor de cerdo que tenía Rusia y representó 25% de sus importaciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que el domingo 7 de abril, por el inicio del horario de verano, se adelantará a una hora los relojes en las 516 pantallas de información de vuelos. Informó que con el cambio al horario las aerolíneas nacionales y extranjeras han reprogramado sus itinerarios. En tanto, el sistema de transporte colectivo Metro informó que adelantará a una hora sus relojes a las 24 horas del sábado 6 de abril y precisó que el servicio de trenes iniciará a las 7 horas del domingo y concluirá a las 24 horas ya en el nuevo horario.